Vuelve Vuelve Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño Vuelve Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado Vuelve Mundo, si supiera como te amo el mundo He perdido y he pagado en llanto Y estoy aquí, no es mi verdad, vive en ti Vivo Buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad Vive en ti Vuelve Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño Vuelve Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado Vuelve 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 Juntos Si supiera como te amo el mundo Vuelve Juntos Vivo buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti Vuelve Vuelve Pues mi verdad vive en ti Vuelve 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 Pues mi verdad Vuelve Vuelve Vuelve